Música Hola amigos, acompáñenme a hacer unas pupusas ahora que estamos preparando aquí Como siempre tenemos el antojo salvadoreño Y bueno, aquí está mi delantal que estoy usando ahora Que mi mamá me trajo de El Salvador cuando ya fue Y bueno amigos, aquí acompáñenme a hacer unas pupusitas Bueno amigos, bienvenido a otro video Aquí hoy nos dan ganas de comer unas pupusitas Y eso es lo que estoy preparando Aquí tengo mi masa Aquí está el chicharrón Y aquí está el quesito o quesillo Ya listo para preparar nuestras pupusas Y aquí tengo ya mi masa con el queso y el chicharrón ya lista para palmearla Y aquí amigos ya está listo para poner en el comando Y aquí ya listo para preparar las pupusas Y aquí está listo el Orthodox Y aquí está nuestro cortidito Lleva repollo, zanahoria, cebolla Y la salsa Uy nuestra salsa Díselo Y aquí ya le di vuelta a mis pupusas Y aquí ya Casi listas para comer Ay que rico Aquí ya se les está saliendo todo el quesito Que es mi parte favorita Ay que deliciosas Y van a estar deliciosas Por seguro Y bueno amigos Así es como están quedando Mis pupusitas que estoy preparando Y entonces ya Vamos a estar listos para arreglar Nuestro plato completo Y bueno así se ven por adentro Las pupusitas Con el quesito Y el chicharrón Y bueno amigos Así es como quedó nuestro plato Con su curtidito Las pupusas Y su salsita Así que Cuántas van a quedar ustedes Ahí me avisan Bueno aquí acompañando Estas ricas pupusas Con este rico cafecito Es Coscafé Que una amiga me trajo Que fue a El Salvador Así que voy a disfrutar Mi café Y mis pupusas Que pasen un buen día Y que Dios los bendiga Si les gusta nuestro contenido Suscríbanse Dar like Poner un comentario Y compartirlo Gracias 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 Gracias